Buenas noches, Rabotai. Sheheyanu, Vekiemanu, Vigyanu, la semana de hoy, jueves para viernes 5 de Tishrei, 5.780. Exactamente hace un año en el calendario hebreo, 384 días pasaron, que nos hemos visto aquí el año pasado también, un jueves 5 de Tishrei, de 5.779. Fue un año de 384 días, 13 meses, ¿sí o no? Y la verdad, yo me acuerdo que estábamos aquí y estábamos todos temblando, porque no sabíamos qué iba a pasar, cómo iba a ser el año. Baruch Hashem, volvemos a estar aquí, veo las caras que vimos el año pasado, las vuelvo a ver. Y a veces le digo a Hashem en la mitad de Kipur, dame un año más para el próximo año nacer de Temetoshuá, poder venir a Mahora Torah y dar la clase tradicional que doy una vez al año. Porque para eso existimos, si algo de jizuk, algo de fuerza da, al-ka'al-kadosh, pues esa es una causa para existir, una causa quizá para retar a Hashem o para exigir a Hashem, dame un año más de vida. Normalmente, si digo, para la conferencia que doy en Interlomas, esa la doy en Hanukkah, me dicen, bueno, te doy vida hasta Hanukkah. La otra que doy en Purim, en otro lugar, en Abiesri, te doy vida hasta Purim. Pero cuando digo, dame para la conferencia de Mahora Torah, es decir, te tengo que dar vida hasta hacer Temetoshuá del año que viene. Entonces, Shajiano, Bequiemano, Beigiano, las vanas de que estamos aquí reunidos nuevamente. Este año traigo conmigo un poco de acongojamiento, o mucho acongojamiento tendría que tener más, quizá, porque el día víspera de Rosh Hashanah, en Eretz Israel, Anshem, Munah, Badu, Baim, Behoah, Masem, falleció uno de los más grandes tzadikim de la generación, que fue mi maestro de la infancia, y que gracias a él, hoy soy un ben Torah. Él fue el que me metió en el camino de Talmitajam, de estudiar Torah. Era Morí, Beraví, Moreno, Beraví, Beraví, Elieze, Ben David, Alaba Shalom, que en este momento se está realizando un hereye en el Templo Magén David, hay casi mil personas, yo fui uno de sus alumnos predilectos, debería de estar ahí, y estaba en un conflicto grande, le dije al Jajam Itzhak, que este año quizá me tienen que perdonar, no puedo fallar yo de estar ahí, porque es, el Rab era mi vida, era, era mi vida, Masem, mi vida, toda, toda mi filosofía de mi existencia la tengo de él. Después él me mandó a Israel, y mi segundo Rab fue el Rabi Udades, Shelita, que fue Masem, mi Rab en Gemara, y en esto, pero el Rab en filosofía de vida fue él, y quisiera yo estar ahí, para escuchar las cosas, habló el Jajam Shavot, habló el Rab Pérez, el Rab Pérez es su yerno, que está en Tob, el Rab Benjamu de Shuba Israel es su yerno también, y estoy muy triste por la pérdida del Rab, que perdimos, era nuestro consejero, nuestra inspiración, cuando yo quería tener Irat Shammai, me imaginaba la cara de él, y me entraba Irat Shammai, y lo perdimos, como decimos en Selijot, hoy lloré mucho en la mañana, en el Selijot, y en la tefilá de Anshem, Muná, Abadu, Baim, Behoah, Mase, esa gente, que iba con su fuerza, la fuerza de sus hechos, gente que tenía fuerza de empujar, decretos malos, que sigue, Ayula no lejomá, era muralla para nosotros, eran protección en días de furia, ellos calmaban la furia de Dios, con su lahash, con su amidad, su furia, la furia la frenaban con el clamor, que sigue, antes que ellos, le pidan a Dios, ya les respondía, Yodim, Laator Uratzot, sabían, cómo, encontrar, cómo llegar, Laator Uratzot, cómo voltear las cosas, la que Mara dice, Laator es como atar, Shofech, Midat Adin, Midat Alhamim, Yodim, sabían, sabían los caminos, las puertas por dónde llegar, Que abri jam, talemanam, lo es shivota, penem, recam, como un padre, tapiadaste de ellos, y voy a resaltar en esta charla, esta frase, Que abri jam, talemanam, como un padre, tapiadaste, sobre el pueblo de Israel, gracias a ellos, le manam, como un padre, tapiadabas de ellos, del pueblo de Israel, por causa de esos tzadikim, nunca regresaba su cara vacía, siempre cuando pedían, algo les daba, de lo que estaban pidiendo, merobababoneno, tatiavitipashati, abadnum, los perdimos, porque si merecíamos, falleció a los 87 años, pero podía vivir otros, otros 33 más, como Moshe Rabbenu, en esta perasha, bemeabe, esrinshanan, ojiayom, porque, porque se perdieron, merobaboneno, no merecía, no merecíamos tener, se puede explicar dos formas, merobaboneno, abadnum, nesfumenu, bajataenu, se fueron de nosotros, por nuestros pecados, se pueden tener de dos maneras, o porque la generación, no merecía tener, este tipo de gente, tan poderosa, y tan potente, que pueden tener, controlados los sistemas celestiales, para que no bajen las gezerot, el mundo ya no lo merecía, la generación no lo merecía, o se puede decir otra, y las dos son verdad, la Gemara dice, Lamanis mecha, mitat miriam, leperashat paradumah, lomar lecha, que shem sheparadumah, mechaperet, af mitat sadikim, mechaperet, porque puso la Torah, junto a la perasha, del fallecimiento de Miriam, a Neviah, con paradumah, decirte, así como los corbanot, expiaban, también, la muerte, los sadikim expía, y es una de las causas, la única causa, que se lee, Benéa Aarón, la costumbre nuestra hallevi, que cantamos la canción, de Benéa Aarón, antes del Sefer Torah, en Kipur, alejem keal, y joven se sabe, ¿por qué? porque mitat sadikim, mechaperet, el fallecimiento, los sadikim, es un factor, expiatorio, es un factor, de limpieza, y por ser que, en Yom Kipur, creemos, kibayom, mencionamos, la muerte trágica, de estos dos sadikim, Nadab B'Abiu, no voy a entrar en detalle, hay una inquietud, con este tema, que no voy a entrar, lo dice Rab Hamui, que aparentemente, es una muerte, que pasó hace mucho tiempo, pero no voy a entrar, en ese detalle, vamos a volver, al tema de, Merobaboneno, Abadnum, Nesfu, Menu, Bajataeno, por nuestra cantidad, de pecados, los perdimos, se fueron de nosotros, por nuestros pecados, dos explicaciones, o porque, no lo merecemos, o porque, Hashem nos quiere, y en vez de mandar, un temblor, Erebrosh Hashanah, como fue hace dos años, que provoque, Bar Minan, desastres y estragos, y muertes masivas, loa Lenu, la única forma, a veces, de calmar, a la justicia, celestial divina, es darle un pez gordo, es decir, o le das, como dice la Gemara, que Shakul, Moshe Rabbeinu, era Shakul, como todo Amistad, y cuando Hashem, iba a destruir a todo Amistad, le dijo, lo voy a destruir a todos ellos, y de ti voy a hacer, una nación más grande, que dijo Moshe Rabbeinu, si yo peso igual que ellos, mejor llévame a mí, y déjalos a ellos, Hashem sabe, que los tzadikín, viven para el pueblo de Israel, y si ellos saben, que está en juego, la vida de cientos, o miles de personas, que pueden salir mal, en el juicio de Yom Kippur, le dice, mejor llevan a mí, los tzadikín, Hashem sabe, que ellos prefieren, entregar su vida, por el pueblo de Israel, y entonces, la muerte de los tzadikín, mehapéret, en este plan, en el plan, es que un pez gordo, es en vez de miles de personas, de peces delgaditos, y flacos, de cualquier manera, la culpa, de que se van los tzadikín, la tiene, la generación, o porque no lo merecen, o porque Hashem, se apiado de ellos, y hizo un cambio, hizo un treque, con Middat Adin, pero, no, 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 enterrado, lo enterraron, en Ara Menuhot, así se llama, el panteón, más importante, hoy en día, de Israel, en la entrada, de Yerushalayim, ahí se ven las tumbas, Ara Menuhot, Saúl Malinuhot, ellos fueron a su descanso, el Rab, Ben David, Zijonol Ibrajá, él, vivía, la Shejina, vivía la presencia divina, constantemente, voy a contar algunas cosas de él, porque se va a relacionar con el tema que quiero hablar, y quiero un poco cubrirme de ausentarme en la que, en Magén David, porque la Gemara dice que es grave, a mitad selve, es pedoche el jajam, la persona que se le da flojera de asistir, o de hablar del esped de un jajam, la Gemara trae castigos muy fuertes, y era mi rab principal, yo tenía que estar ahí hasta las 10 de la noche, hasta que termine, pero acá hay, y estoy seguro que si le hubiera preguntado a él, hubiera dicho, vea maora Torah, y la prueba cuál es, que su yerno, el Rab Peretz, fue el primero que habló, terminó de hablar y se fue a todo, porque tiene un shiur, el yerno de él, el yerno del Rab, que su esposa está sentada en Israel, él pidió disculpas, dijo, perdón, me tengo que ir, porque tengo que ir a dar un shiur, esa es la filosofía de él, y por eso justifico que estoy aquí, pero también me siento comprometido conmigo mismo, con mi neshama, de no, de no dejar de mencionar, Saúl Malim Nohot, él tenía una conexión con Boreolam, indescriptible, indescriptible, y no les puedo explicar, cuando uno, cuando yo pienso en él, siento a Boreolam, es una cosa muy difícil de escribir, pero un jidush, me acuerdo, cuando llegó a Argentina en el año 73, él llegó a Argentina, yo tenía menos de Bar Mitzvah, la keilah donde yo crecí, Shuba Israel, era una keilah religiosa, ortodoxa, de Balete Shuba, pero fuerte, bien, había todo, pero menos Torah, no había yeshivot, si los bajurín crecían, iban a trabajar, no existía ni yeshiva, ni abrehim, el concepto no existía, todos los rabanín que había en Argentina, eran rabanín extranjeros, rabanín que venían de Israel, o de Estados Unidos, y el rab se paró una vez, y dijo en la keilah, yo recuerdo, tenía yo 12 años, dijo, Argentina no va a salir adelante, hasta que no tenga rabinos, de fabricación nacional, de producto nacional, porque la gente decía, ¿para qué va a abrir yeshiva? ¿para qué va a abrir colel? Necesitamos hajamín, traemos, traemos de Israel, traemos de América, ¿para qué abrir? Argentina no va a salir adelante, hasta que no que no tenga rabanín, de producto nacional, recuerdo cuando, cuando cumplí bar mitzvah, yo era el mayor de ocho, ocho hermanos, la situación de la parnazada, mi papá era muy difícil, en general, mi papá era more, muy difícil, more que no cobraba sueldo, le daban los recibos de la colegiatura, y tenía que ir a cobrarle a los papás, ¿entendieron cómo era el sistema? Dicían, a ver, fulano no ha pagado la colegiatura, ve a cobrarle, y ahí te cobras tu sueldo, eran situaciones muy difíciles, la parnazada estaba muy difícil, y hubo un momento que con todo, y todo no alcanzaba, mi mamá trabajaba, mi papá trabajaba, enseñaba bar mitzvah en las noches, y no alcanzaba el dinero, pues mis tíos, hermanos de mi papá, que tienen negocios, tenían negocios, tienen negocios, fábrica de camisas, le dijeron a Marquitos, Marquitos, tu hijo mayor, te tiene que salir a ayudar, si no puedes mantener a la familia, tu hijo Shaul, te tiene que salir a ayudar, entonces, mi tío que es fabricante de camisas, hasta el día de hoy, el papá de Jajam Dani Maleh, mi tío Beto, el más chico de los hermanos, dijo, yo le doy trabajo en mi fábrica, y que salga a vender camisas, para ayudar, entonces, mi papá y mi mamá, dijeron, vamos a consultar con el rab, el IES de Ben David, fuimos con el rab, el IES de Ben David, a su casa, a decirle, los tres, mi hijo va a salir de la yeshiva, va a ir a trabajar, tenía yo 14 años, recién cumplidos, dijo, ¿por qué hice? porque no alcanza la parmasá, dijo el rab, ¿cuánto va a ganar? X cantidad, 300 dólares al mes, yo te los doy, yo respondo por esos 300 dólares, pero con una condición, mañana se va a ir a Coleaco, mañana se va a Israel, ¿cómo mañana, Jajam? esas cosas, hay que hacer trámites, o mañana, o pasado mañana, así fue, en menos de 48 horas, yo estaba en el avión, en menos de 48, el rab sabía, que si se esperaba 72 horas, mis papás lo hubieran pensado más veces, yo era el hijo mayor, el primogénito, en menos de 48 horas, desde que mis papás fueron a decirle, que yo voy a trabajar, yo les garantizo, que si hubiera sido, vendedor de camisas, hubiera sido un gran vendedor, yo calculo, yo calculo, que en el récord, que tengo 30 años, en el mundo, dando conferencias, y grabando, creo, que, calculo, que más de 800 mil, horas de Torah, se han escuchado, de mis casetas, porque se reparten, miles al mes, y al año, y la gente escucha, y en el coche, ustedes saben más que yo, pero en todos, en lugares recónditos del planeta, yo hubiera vendido, 800 mil camisas, yo calculo, quizá un poco más también, conozco mi capacidad, aquí tengo la prueba, ya tengo la Nehila de Kipur, los candidatos, 180 candidatos, David Umalqueno, Vallabor, yo soy un buen vendedor, todos me dicen, si usted, si usted acepta venirse a mi negocio, si le pagamos, le damos el 30% de las acciones, soy un muy, súper buen vendedor, pero yo, yo les hago una pregunta, si Maimonides hubiera fabricado camisas, el Rambam, que tendríamos hoy de Maimonides, si hoy, Shaul Malech, no es un vendedor de camisas, es gracias a Rabelías de Ben David, que me mandó a la Yeshiva de Koliakob, a los 14 años y medio, yo era el único, latino, en todo Jerusalén, en todo Jerusalén, no en Koliakob, en todo Jerusalén, no había un argentino, ni un mexicano, para hablar en español, después, lloraba yo todas las noches, en la cama, el Ramb tuvo visión, y antes de irme, me fui a despedir de él, me dijo, ni uno de tus amigos, puede saber que te vas, porque empieza la presión social, ¿cómo te vas, estás loco, nadie? Dije, ¿cómo Rabelías, no me voy a despedir de mis amigos? Dije, sí, en el taxi, en el camino al aeropuerto, pasas por la Yeshiva, entras, dices, amigos, ya estoy en camino al aeropuerto, me voy, cuando las cosas ya son un hecho, cuando no hay, era Fahim, era Jajam, y antes de despedirme, le dije, Rabelías, denme un consejo, para tener éxito, me dijo, mi, va mi, mi, va mi, ¿qué es eso? A ver, diga, ¿qué es mi, va mi? ¿Quién y quién? Lo dijo, no, mi, va mi, o lejim, ¿no? No, dice, no, mi, va mi, es rachete bot, maaseja y el carbuja, o maaseja y el ajacuja. Tus hechos van a marcar tu destino, tus hechos te acercarán, y tus hechos te alejarán, no confíes ni en tu apellido, ni en tu papá, ni en tu abuelo, ni en tu comunidad, tus hechos son los que van a marcar tu destino, maaseja y el carbuja, o maaseja y el ajacuja. Número dos, ahora que llegues a Israel, se te va a antojar, es la primera vez que yo subí a un avión, se te va a antojar conocer a Israel, ir a Ilat, ir a Mecomotak Doshim, Rabi Shimon Bar Yochai, eso lo vas a hacer, una semana antes de regresar a Argentina. No vas a conocer nada, ahorita vas a estudiar Torah, antes de volver, pides permiso a la Yeshiva, me voy a volver, quiero conocer a Israel, vas a Rabi Shimon Bar Yochai, a Rabi Meir Bar Anes, dicho y hecho, hasta hoy en día no conozco a Ilat, yo viví 10 años en Israel, el 7 de soltero y 3 de casado, y he viajado más de 30 veces, Ilat no conozco, no, porque no tengo tiempo para ir a visitar Ilat, también Shimon Bar Yochai esto, pero hasta el final, me borró de la mente, ese era mi maestro, el Raben David, ese es el favor que le debo yo, y todas aquellas personas, que en algún momento se han favorecido, a través, como decimos, Talmideon, Talmide, Talmideon, al Israel, al Rabanán, al Talmideon, al Talmide, Talmideon, aquellos que se han favorecido, de manera indirecta, de la Torah, que él, que es gracias a que yo fui a estudiar a Israel, todos le debemos a Karatatou, a este, entonces volvemos al tema, Saúl Malim Nohot, él, el Rab, me acuerdo desde muy chiquito, cuando yo era chiquito, tenía 12 años, sus derashot, eran espectaculares, fueron las que, me marcaron el camino, pero él tenía un hábito, de crear poesías, él creaba poesías, una vez, me dio una poesía, y me dijo, Saúl, quiero que me la cantes, con la tonada de Leja Eli, de Kal Nidre, Leja Eli, así venía, rimaba bien igual, dijo, a ver, cántamela, le empecé a decir, Leja, le empecé, y dice, no, no, con la Yerushalmi, la otra, y que no, esa no la conozco, la Yerushalmi no la conozco, Leja Eli, la otra, pero luego, hay otras canciones, Eli, varias canciones, pero me contó una persona, que está casado con su nieta, Yair Benzaquén, casado con su nieta Benjamu, que una vez fue a visitarlo, en Israel, le dijo, el día que no compongo, una poesía, bajo en irachamayim, no hay día, que no compongo, una poesía, y ahora nos mandaron, por correo electrónico, de Shuba Israel, de Argentina, que había una poesía especial, que él se la enseñó, a uno de sus nietos, en Israel, dijo, quiero que me la cantes, en mi entierro, mi entierro, con esta poesía, y así fue, Erebrosos sonar, a las 10 de la mañana, lo enteraron, y el nieto, se paró, ante la misba, y cantó, la orden, que le dejó el abuelo, de cantar esa canción, no eran canciones, eran, tipo Tehillim, de derramar el corazón, ellos se fueron, a su descanso, yo estoy seguro, ahí, en la, una de las poesías, la que él me dio, que pidió, que yo le ponga la tonada, ahí él pedía, cómo quiere, que lo reciban, los malajim, en 120 años, ahí él decía, que me traigan, al Gan Eden, y que esto, y que cómo quiere, que lo lleven, y a dónde quiere estar, yo estoy seguro, que él se fue, a lo más alto, del Gan Eden, pero a nosotros, nos dejaron, en las angustias, ¿cómo sigue? ya no tenemos, quien nos ponga, las bardas, se secaron, aquellas, se acabaron, aquellos, que podían calmar, la furia, no tenemos, quien se pare, en momentos difíciles, aquellas personas, que podían, calmarte, a ti, en el día del juicio, ya no están, nunca ha estado, el estado de Israel, en el estado, que está hoy en día, seis meses, sin gobierno, dos elecciones, en seis meses, y no hay, y no hay chance, que haya, no hay chance, ya están intentando, hoy habló, el presidente Rible, no hay, no hay manera, no hay mayoría, y si no hay mayoría, no hay gobierno, y nadie puede formar mayoría, ¿ah? Orgullo, orgullo, quien va a ser el primero, quien va a ser el segundo, y mandaron, no sé si ustedes lo recibieron, de Rab Kaduri, ¿lo vieron o no? Mandaron de Rab Kaduri, Rab Kaduri falleció hace 30 años, que él dijo, que en el año, cinco mil setecientos, ochenta, va a estar el estado de Israel, seis meses sin rey, y van a estar peleando, dos Biniamín, por el puesto, uno es Biniamín Netanyahu, otro es Biniamín Gantz, y no se va a formar gobierno, porque al Kizolo, porque ya llegó el momento, de que el trono del rey David, tiene David, y la fórmula va a ser, no hay presidente, el estado de Israel, no tiene presidente, dice que se hace una tercera elección, tampoco sabe, no hay, no hay, no hay, el pueblo está dividido, son temporadas, por eso dice, son temporadas, que ya no tenemos a quien acudir, Shotatnu, Barbapinot, Terufalo, Matsanu, buscamos en las cuatro esquinas, una medicina, para la generación, y no encontramos, no encontramos la medicina, dijo Jajam Shabot, ahora en el ESPED, que el Rambam escribe, que la persona se tiene que alejar, de malas amistades, de malas vecindades, de mala sociedad, de malas influencias, se tiene que alejar, ir a vivir con Tzadikim, y no alejarse de los Reshaim, dice, en el tiempo de antes, hace 40 años, eso implicaba, que si en un edificio, vive en Reshaim, cámbiate de departamento, dice, en una colonia, cámbiate, dice, hoy, tenemos a Honolulu, de vecinos, con estos aparatos, dice, toda la maldad, la tenemos de vecinos, con nosotros, entonces, Shotatnu, Barbapinot, Terufalo, Matsanu, buscamos en las cuatro esquinas, y no encontramos, y no encontramos, y no encontramos, como no encontramos, remedio, retornamos a ti, avergonzados, para buscarte Dios, en el momento de nuestra desgracia, entonces, esa es, esa es la situación, que se encuentra, el pueblo de Israel, que están perdiendo, a los Gedolim, que los protegían, y estamos esperando ya, muy pronto, la salvación, que ya, una vez le dijo, un jajam, a Hashem, creo que en Yom Kippur, dijo, Dios, salva a este pueblo, antes que no quede aquí, quien salvar, se salva a los, porque después, aunque quieras a más, ya no va a quedar quien, lo necesitamos nosotros, reforzarnos en estos días, de Teshuvah, Moray Bravotay, la esperanza que tenemos, para Yom Kippur, no es, no es fácil esta situación, la Gemara dice, que una persona, que una persona, voy a hablar un poco duro, y un poco bonito, está bien, me aceptan, están preparados, para las dos, como hay señoras, a las señoras, hay que hablarles bonito, así dice, Pazucot, Tomal, de Betiaco, y a los hombres, hay que hablar, entonces cuando hablo bonito, voy a levantar la vista, hacia allá, cuando hablo duro, hacia abajo, está bien, las mujeres, que no escuchan, la Gemara dice, y es, Alajá, Shujá Aruj, capítulo 255, Ora Haim, hay Berajot, hay muchas Berajot, que se dicen, cada cosa se dice, una Berajá, Berajá de la comida, Berajá de el Katamadón, Berajá del trueno, del relámpago, Arroé Tayama Gadol, Arroé, hay una Berajá, la persona, que no vio a su compañero, 30 días, dice, Baruch HaTá Hashem, en lo que nos hablamos, Shajayano, y Kiemano, y Giyano, las hermanas, dice, Shujá Aruj, veú, Shesameach, Liroto, tiene que ser, que de veras, está alegre, de ver después de 30 días, de no saber nada, él lo vio, Shajayano, B'Shemu Malchud, dice Mishnah Brura, la otra, el que no vio a su compañero, 12 meses, que Berajá dice, Baruch HaTá Monáye, lo que no meleja Olam, me haye a metim, ya tengo un año que no lo veo, pensé que se murió, bendito Dios, que revivió a los muertos, oye, no lo viste 12 meses, ya lo viste por muerto, yo creo que si a alguien le dicen, es a Berajá, es más, si una persona va al panteón, y ve un muerto que se levanta, ¿qué Berajá dice? ¿qué Berajá dice? se levanta un muerto, se pone a caminar, no, no hay Berajá, Jajamil no establece en Berajá, para cosas raras, para cosas inusuales, la única, el único caso, que se dice la Berajá, Baruch HaTá, yo veo que es una Berajá, metí, si dice uno que no dice Berajá, porque se desmaya uno, había un señor, si, a ver para las mujeres, había un señor que estaba en el panteón, si, y vio, aquí está enterrada la señora fulana, hija de fulano, dice, wow, yo no sabía que falleció, tan joven, que una mujer joven, no me enteré que falleció, que raro que no me enteré, bueno, de repente se voltea y ve a la señora, a la señora que dice que está enterrada, la ve ahí, dice, oye, casi se desmaya el tipo, dice, perdón, esta tumba, de quien, es suya, dice, no, es de mi marido, dice, porque está ahí su nombre, es que todas las propiedades las ponía en mi nombre, mi marido, ok, entonces si una persona, si una persona va al panteón, y ve, y ve a alguien que se levanta, no dice ni una Berajá, pero el que no vio a su compañero 12 meses, dice, Barujatá, Hashem, elokén, omele, haolam, me hayá, metim, que Berajá es esta, dice Mishná, Brurá, de tan Berajá, Zó, Katab, de Hirushé, Agadot, el motivo de esta Berajá, escribió el libro, Hirushé, Agadot, porque todas las personas, cada año, en Rosh Hashaná, pasan un juicio de vida o muerte, y la gran mayoría de las personas, no pasan Rosh Hashaná, pasan negativo, y la Berajá dice, que una persona, que tiene una sentencia de muerte, se considera hombre muerto, Gabra, que tira, si está en la Berajá, el que le hace un daño, a una persona, ya sentenciado, por el tribunal, cuando existía la pena de muerte, se llama hombre muerto, Gabra, que tira, al Pishná, y me dimi, yumat, hamet, ya es met, el hecho que está sentenciado a morir, ya es met, entonces, cuando una persona, llega a Kipur, la gran mayoría de las personas, pasan un proceso, de Tejiyat, hametim, de resurrección, resurrección, yon Kipur es Tejiyat, hametim, la Berajá más importante, que hay que poner, en estos días, es la segunda Berajá de la Amidá, ata Givor, l'olam Hashem, mechayé, metim ata, rab lehoshia, seis veces, ahí se menciona, Tejiyat, hametim, mi hamo hava rahman, zoher y tzuraf, verachamim lechaim, ben eman ata lehachayot, metim, baruch ata Hashem, mechayé, metim, estamos muertos, la mayoría de la Mishraim, llega a Yon Kipur, y entramos al quirófano, a un proceso de cirugía, que sabemos, que tenemos a un buen cirujano, que es Boreolam, y que, melech mohel, besoleah, la botenu ma'avira, botenu, bejol shana, bejol shana, bejol shana, él saca a los Yehudim, de la muerte a la vida, pero no a todos, a la mayoría, es verdad, la mayoría pasan, pasan bien el quirófano, pero algunos no, algunos no, uno dice, bueno, no tengo de qué estar preocupado, porque a Jare Rabib, lea tot, la Torah dice, que vamos según la mayoría, ¿por qué tengo que ser pesimista? ¿por qué tengo que pensar, que yo voy a ser, de esa minoría, Baruch? la gente dice, pasaron muchas tragedias, y si pasaron muchas, están, hubo viudas nuevas, huérfanos nuevos, lo aleno, gente muy joven, que se enfermó y se fue, gente que se fue en accidentes, si atreamos las noticias, de 384 días, pasan, pero, es falso, porque pasaron también, muchas cosas bonitas, cuántos nacimientos, cuántos bar mitzvot, cuántos brit milot, cuántas bodas, cuántos pidión, cuántos viajes, entonces, la mayoría de las cosas, ¿qué hubo más, están nacimientos, o fallecimientos? ¿qué hubo más? Nacimientos. Entonces, pero, entonces uno dice, bueno, Vestat Hashem, viene el año, y yo voy a ser de la mayoría, ¿por qué tengo que pensar mal? ¿Por qué tengo que ser pesimista? Dijo el Rao Galinsky, alaba shalom, vale la pena este mashal, a mí me sirve muchísimo, a mí me ayuda mucho a pasar el Kipur, dice, ¿alguna vez ustedes han comprado el billete de lotería? ¿alguna vez? De la grande, de la de fin de año, ¿sí? El loto de fin de año, sí, sí, ¿qué porcentaje, dice, ¿por qué premio vas? ¿Por el consuelo, o por el premio mayor? Vas por el mayor, ¿qué porcentaje hay que te lo ganes? Una de 10 millones, que te lo ganes, ¿y por qué lo compras? ¿Pasmesnún? La ley, la ley de la ciencia dice, que toda cosa que es probable, uno de millón, ya sea más improbable, ya no se investiga, y toda cosa que tiene probabilidad, uno de millón de ser verdad, ya no se investiga, tiene que tener, un poco más de probabilidad, entonces, si tú vas a comprar un billete de lotería, que tiene uno de 10 millones, eres un loco, eres un mashlun, ¿ok? No, me lo va a ganar, ¿qué por qué es uno de 10 millones? ¿Cuál es el raciocinio de la gente? ¿Por qué la gente si lo compra? Díganme ustedes, ¿por qué lo compra? Dijo el rap, dijo el rap, pero alguien lo tiene que ganar, alguien, y quizá me toque a mí, o sea, alguien lo va a ganar, puede ser Reuben Shimoni, puede ser yo, o sea, entonces, ¿por qué en la lotería, vas con esa mentalidad, de que alguien lo tiene que ganar, y en Yom Kippur, no vas con la mentalidad, que alguien no pasa el quirófano, que alguien no sale bien del quirófano, y cada año, hay cantidad de gente que no pasa, es minoría, pero alguien, tiene que haber juicio, el mundo no puede ser EFKER, Ayer no puede dejar el mundo así, que la gente piense que aquí, todo acá, quien hace lo que quiere, la persona tiene que saber, que no tiene nada comprado, que no tiene nada ganado, la primera noche de Roshaná, todo el mundo emocionado, ah, Parnassá, la primera petijada de la Parnassá, lo dije, lo dije en la de Roshaná, en Marcela, salió en las noticias de Israel, hace dos meses, de una pareja, de 60 años, americana, que contraje una enfermedad, mortal, por haber tomado una medicina, que tenía un ingrediente, erróneo, del laboratorio Bayer, laboratorio Bayer, es el laboratorio, médico más importante, del planeta, alemán, laboratorio Bayer, que hace las aspirinas, hicieron un medicamento, que tenía, un ingrediente peligroso, y esta pareja, contrajo una enfermedad mortal, por haber ingerido este, entonces, hicieron una demanda, y la demanda duró dos, tres años, y salió a favor, de la pareja, le van a dar, de indemnización, 180 millones de dólares, a la pareja, y, y, la gente dice, no, hoy tengo una cita, muy importante, de negocio, oye, hay que estar todo el día, leyendo Tehilim, hay que estar todo el día, no, pero, mi negocio, no puedo descuidar mi negocio, por la gente que es lo, se tiene que ir a Houston, a checar, que hace con su negocio, dice, la salud está antes que todo, la vida está antes que todo, y no sabes que ahora, te están juzgando vida o vida, entonces, ese saber, saber la importancia, y la trascendencia, de nosotros, tenemos que saber, a qué vamos, a qué vamos, hay gente que se siente cansada, yo soy uno de ellos, de 48 horas, de Rosh Hashanah, 24 estuvimos en el Kiniz, en Marcela, por lo menos, ok, ok, si, haz la cuenta, llegué 6 de la mañana, salí 2 de la tarde, llegué, 6 de la tarde, salí 9 de la noche, y otra vez 6 de la mañana, otra vez 2 de la tarde, estamos cansados, y al otro día, ayuno, y se elijota a las 6 de la mañana, y después, que la hace, y después, y la tarde otra vez, estábamos cansados, no es que no, pero cuando la persona sabe, doy un ejemplo, un ejemplo, vamos a suponer, una persona, que Lohaleno, falleció su papá, así, de manera repentina, antes de tiempo, y de repente, viene, están todos los hijos llorando, llorando, viene el Yahu Anabí, le dice a los hijos, miren, me dijo Boreolán, me dijo Hashem, que si todos los hijos, se ponen a rezar, 24 horas en ayunas, y en ayuno de palabra, y sin comer, y sin pensar en nada, y dejan los celulares, y dejan todo, así con ganas, el papá se levanta, lo hacen o no lo hacen, van a bostezar, si estoy reviviendo a mi papá, voy a estar bostezando, si se trata de, tenemos que saber, que es nuestra situación, antes de Kipur, y todo lo que hagamos, todo lo que hagamos, es poco, cuando fue el ayuno de Esther, ¿cuántos días ayunaron? Tres días seguidos, día y noche, hombres, mujeres, y niños, y los papás le decían, a los niños, coman, ustedes no tienen que ayunar, si para qué vamos a comer, si de todos modos vamos a morir, mejor le entramos al ayuno, con todos, le digo a la gente, en Tanit, Esther, cuando están apurados, en la Meguila, y tenemos todos los días sin comer, hay que leer la Meguila rápido, porque ya, hay que ir a comer, hay competencia, unos le den 25 minutos, 23 minutos, Marcela 48, en TED, que hay uno que lee más largo, y me acomplejé, si ya, ya le subí, porque me enteré, que hay un Kriz, que leía más largo que yo, si, entonces, el que estás apurado, es que tenemos hambre, la gente tiene hambre, y los niños no tenían hambre ahí, pero ahí sabían que estaba en juego la vida o la muerte, cuando la persona sabe lo que está en juego, no tiene prisa, no está apurado, es lo que estamos buscando nosotros, en estos días, estamos buscando, este Shabbat, Shabbat Shuba, tiene que ser un Shabbat ultra especial, no puedes, mañana no es un viernes normal, no puede ser que la persona esté mañana, todo el día en el negocio, y hasta el último momento, pagando rayas, si el Shabbat Shabbat se va a ocupar, la persona tiene que decir, mañana, me voy de la oficina, me voy a la Tevilá, me he visto, descanso un ratito, me voy a leer la Perashah, es un Shabbat especial, Shabbat Shuba, y todos los días siguientes, hasta llegar a Yom Kippurim, Entonces tenemos que saber Que nuestra situación Es una situación De que necesitamos Necesitamos resurrección A eso vamos en Yom Kippur A eso vamos en Yom Kippur ¿Quién dice que es verdad? Entonces fíjense ¿Cuál es el último pasú que se dice en Kippur Después del Shofar, en la noche Antes de Arbid ¿Qué es lo último del resto de Kippur? Antes de abrir el Sidur normal Díganos ustedes, a ver ¿Cómo? ¿Pero cuál es el último? A ver, acuérdate, sí que dice Lech ehol besimhalach mecha Usted belev tobianeja Ve a comer con alegría tu pan Y bebe con buen corazón tu vino Kikwar ratzai lokimet maaseja Porque Dios ya te aceptó ¿Qué más? ¿Ya eso? ¿Sigue más? Que a todos les gusta ver eso Ve a comer Escúchame a comer y ya se va a comer Sigue un pasú que más Van a venir y van a contar Que el sadique es Dios Un pueblo que volvió a nacer Amnolad Amnolad es lo último Que se dice en Kippur Volviste a nacer Como se usa en la medicina Cuando uno entra al quirófano Con pocas probabilidades de salir ¿Qué dicen los doctores? Volvió a nacer Si alguien acaba en Motzae Kippur Y le preguntaron ¿Cómo te fue en Kippur? Volví a nacer Amnolad Ticatev Zotle Dora Haron Ve Amnibraya Lelka Dice el Midrash Shohertov en el Salmo 102 Dora Haron es este Dor Dora Haron Que no tenemos De quien agarrarnos Como dijimos en Anshem Una Abadu Shotano Abapinote Rufalo Matano Dora Haron Amnibraya Lelka Un pueblo que Dios lo vuelve a crear en Kippur Lo van a lavar en Sukkot Con el Ulav Y con el Etro Eso es Amnibraya Lelka Al otro día de Kippur Se lee un Salmo Salmo de Motzae Kippur ¿Qué dice ahí el Salmo? Salmo PG 85 Tú nos vas a volver a dar vida Y nosotros vamos a alegrarnos contigo En la Sukká Nosotros vamos por la resurrección Rabotay Ese es el plan Ahora Ahora ¿Cuál es nuestra fuerza? Nuestra fuerza para Yom Para Yom Kippur Nuestra fuerza yo creo La más fuerte Así es un sentimiento personal Que lo va a compartir por primera vez en público Una vez Mi papá alaba Shalom Amor de Haim Alech El Morem Alech Él rezaba en Kippur con nosotros Y a la hora de Birkat Kohanim De Shachri De Birkat Kohanim Como es la costumbre Yo me iba A él se le gustaba sentarse hasta atrás Yo estaba adelante Como el Jacham Estaba hasta atrás Me iba hasta el lugar de él Para que me ponga la mano En vez de la verajá Como es la costumbre ¿No? Pues no sé Un Kippur Estaba yo muy sentimental Muy Y a la hora de Birkat Kohanim Estaba yo Chille y chille y chille Y no paraba de chillar Hasta con ruido Se escuchaba el chillo Y mi papá me hizo así En la cabeza Hijo ya no llores Un papá Lo más duro para un papá Lo más duro Era su hijo llorar Lo más duro Una vez vino un señor A pedirme un consejo Tenía unos problemas de negocio El señor ya falleció Me dice Jajam mi hijo Que trabaja conmigo De 35 años Por primera vez Vi llorar a mi hijo Un adulto De 35 años Dice No puedo No puedo No puedo Creer No puedo Aguantar Ver a mi hijo llorar Lo más duro Para un papá Los que somos papás Sabemos Ver a su hijo llorar ¿Verdad o no? Yo a veces estoy en Kippur Sentimental En la tefilá Y siento que Hashem Es mi papá Y papá me dice Ya Shaul Ya no llores Hijo ya no llores Hijo ya no llores Ya Eres mi hijo Vas a salir adelante Ya no te quiero Ver llorar Y luego me vienen Otra vez las lágrimas Y otra vez Ahí viene la palmadita De Hashem Hijo ya no llores ¿Me entendieron Cómo está? Amerahem Nosotros somos Vanim 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 Tanto que se porten bien Un papá no quiere Un papá no quiere ver Llorar a su hijo Un papá no quiere ver Sufrir a su hijo Le dije Una cosa que le va a gustar Pero para las mujeres Los hombres no la escuchen ¿Sí? Este Nosotros decimos En la tefilá de Kippur Bendito tú Dios Que perdonas A nuestros pecados Oye Espérate No sabes si Dios Te perdonó todavía ¿Cómo dices Baruj Si no sabes Si te perdonó Entonces cuentan Esto lo escuché Muchos años Cuando era niño Que una vez Había un niño Que le dijo Papá Dame la paleta Dame la paleta No te voy a dar Papá Dame la paleta No te la voy a dar Y el niño insistía Y el papá decía No Aunque hagas berrinches Olvídate que te voy a dar la paleta Y como era el papá Muy religioso A mí también Un niño muy inteligente Dijo Y el papá Como era religioso Y luego quiere que su hijo Diga Berajá de Batalá Le tuvo que poner la paleta A la boca Miren uno dice Baruj Acuérdense Cuando digan La Berajá Ustedes Las mujeres Los hombres No escuchen esto Las hombres hay que hablar Es más duro Entonces La fuerza que tenemos En Yoma Kipurim Es Yo soy hijo Amerahem Inkebanim Inkaabadim Inkebanim Rahamen Ukerahem Abbalim Amerahem Uyerahem Ukerahem Tenemos que ir con esa fuerza Pero yo les hago una pregunta Una pregunta ¿Qué quiere decir Que somos hijos de Borolam? ¿Qué quiere decir Que somos hijos de Borolam? Hay en la Torah Hay en la Torah Y ahora sí Mañana van a llorar En Selijot Con lo que les voy a decir ahora El que se pare a Selijot Y diga El viduy Que se dice Van a llorar En esta parte Márquenla con rojo No con amarillo Con rojo Hay una pereza muy rara En la Torah En la pereza No escucha lo que le decimos Le gusta comer y beber Coche ¿Qué hacen? Que hacen el betín Urgamú El betín Lo apedrean En presencia de su papá y su mamá Papá y mamá Le entregaron a la justicia Urgamú Urgamú Y tiene que comer carne Casher Y vino Casher La Gemara dice Que en la historia No hubo Y no va a existir El caso Entonces ¿Para qué? ¿Para qué lo escribió la Torah? ¿Qué dice la Gemara? Drozh Re-Kabel Saha Para tener más Que hablar En las conferencias Drozh Re-Kabel ¿Cómo? Así es No tiene lógica La Torah escribe Una cosa Que jamás existió Teórica Una La Torah teórica Y hay todo Un pere En el Maseje San Edwin Un pere Re-Sore Lo conocen Los que estudiaron San Edwin Todo un pere En el Talmud Dice ¿Cómo? Drozh Re-Kabel Saha Dice el Kliakar Ahí Bamacom Dice el Kliakar Kliakar Es un comentarista Hace 400 años Dice Porque la gente A veces Llega a Yom Kippur Muy confiado De que yo soy Hijo de Hashem Y él es mi papá Papito Que papá Haga el Hijo Y le entrega la justicia Tú puedes ser No te confíes No te confías Hashem te trata Como un hijo Pero que sepas Que hay un antecedente De que un papá Entrega a su propio hijo A la justicia Y Hashem Y Hashem que es tu papá Puede entregarte A la justicia ¿Y saben dónde Hay que poner Cabana en el bidú ¿Qué piensan Cuando dicen eso? ¿Qué piensan? Yo lloro Lloro Digo porque Voy confiado Que soy tu hijo Y si estoy catalogado Como soberano El ser hijo No te asegura Si es una ventaja Pero no te garantiza Porque hay hijo Benzorero Moré ¿Cuál es el problema De Benzorero ¿Alguien sabe cuál es El pecado De Benzorero Moré? ¿Cuál es? ¿Cuál? Rebelión Digan lo que quieran Digan lo que quieran Yo les voy a decir Lo que dice Levenesdra Lo que dice Y después ustedes Me van a decir Si están muy seguros Que no somos Benzorero Moré Dísele Benesdra Le gusta comer mucha carne Y le gustan las copas ¿Y cuál es el pecado? Benz Quemó a pícoros Es un apícoros Un hereje Un renegado ¿Por qué? ¿Por qué es un apícoros? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él piensa Que la vida es Para gozarla La vida es para comer Y beber Apicoires Si él cree Que la causa De la existencia Es para pachanguear Es un apícoros Y pierde el derecho A existir Y aunque sea su hijo El papá dice Un hijo como este Tómalo Aquí está A la justicia Nosotros Baruj Hashem Hay mucha gente Hacemos mituot Ponemos tefilín Estudiamos Torah Venimos a la clase Pero La vida es la vida ¿Qué es la vida? La vida es Vivir Ya sabes El reventón No el reventón Pero el felte La vida es el felte Pero también Hay que darle un poquito A la Neshama También su parte Hay que dar bien Con Diosito Si tú crees Mi papá Mi papá Mi papá se llama Jajamur De Jai Malek Mi mamá Shetihé Rut Si ellos Me trajeron al mundo ¿Qué es? Ah ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? La gemara dice Verá cara El hijo tiene un gen de su papá Cada hijo Tiene un gen Físicamente un gen de su papá ¿Está bien? Cuando Hashem Insufló el alma En la lama En cada persona Cada mañana Parte de él Está dentro de ti Y eso es lo que te hace Hijo de Morana Lo que te hace Hijo de Hashem Es que el portador De un gen de Dios Por hablarlo en lenguaje Portador de un gen de Dios ¿Cuál es el gen de Dios? La Neshama que tienes adentro Neshama Si tú crees Que vives para tu estómago Ya no les Ya les ves O les mueres Ya no mereces El título de Hijo de Hashem Eres Porque vives Para tu Neshama Y claro Al cuerpo hay que atenderlo Dios te obliga ¿Saben por qué atiendo al cuerpo? Yo salgo a hacer ejercicio Todos los días ¿Por qué? Porque el rama me escribe En el capítulo 4 Es una mitzvah De cuidar la salud Hashem dice Cuida tu salud Para que puedas hacer más mitzvot Yo no lo hago Porque amo a mi cuerpo Lo odio A mi cuerpo Un poquito de esfuerzo Ya está gripado Ya está No me deja tranquilo el cuerpo Hay que atenderlo Darle desayuno Darle de cenar Un día que no comiste vida Estás mareado Y que Ya tengo Tomo 7 pastillas al día Para esto y para el otro Dame otro tipo de cuerpo Me diste un cuerpo Que cualquier debilidad Yo no soy el cuerpo Yo no soy esto Yo no soy esto Esto es lo que se van a comer Los gusanos Dentro de 60 años Voy a cumplir 60 años En el año En el año 5.840 Los gusanos Se van a comer esto Este no es Shaul Marek Shaul Marek Es el que está hablando Con ustedes ahora En el Shammah Y ustedes no son Las caras que estoy viendo Es la Meshama Que me está escuchando Eso es Kipur Eso es Vanimaterna Shemrokehem Tú quieres ser hijo De Borolam Haz conciencia Que eres Haz conciencia Quien eres En la mañana La Teshúa Más grande de nosotros En la sede De Meteshúa Yo no digo para mí Lo estoy haciendo ¿Cuánto tiempo Te lleva diciendo Kain Neshamash Natatavite Ora Tres segundos En la sede De Meteshúa Un minuto Concéntrate Neshamash Natatavite Ora Tabet Tabet Tabi Y algún miedo Lo vas a quitar Batat Y liberan Batila Hazir Abirat Y la boca De mancha Nesham Abe Kipri Modena Y Faneja Bebe Hay Yo soy Neshamah Mi maestro Rabel Yezer En David Zeher Tzadik Y Bajak Están ahora Haciéndole Su hereye En David Era un pedazo De Neshamah El cuerpo Para él No ocupaba Lugar Las cosas Materiales Lo necesario Lo necesario Él hablaba mucho En contra De la Coca-Cola ¿Se acuerdan? De esto Del azúcar Que la gente Dice todo Dice Tomar Coca-Cola Es baltashit Aparte cuesta dinero Te hace daño A la salud Te hace daño Al cuerpo Taboto Olamazé Agua Tomen agua El Olamazé Para él No ocupaba lugar No ocupaba lugar Él vivió 30 años De casado Y jamás vivió En departamento propio Siempre alquilado Él lo dijo Tengo departamento propio Pero jamás lo vi Besita No echar raíces aquí Cuando vivió acá en México Esto es lo último Que voy a contar Cuando vivió aquí en México En el año Que yo llegué aquí El año 82 81, 82 Él fue rabino De la comunidad Maguen David Un año El año 79 Un año Después Tuvo que renunciar O lo hicieron renunciar Porque era muy extremista Él pidió En el Quiniz Maguen David A la hora de Neila de Kipur Que la gente se quite Los zapatos de piel Dice Por lo menos A la hora de Neila No ser No estar en contra De la ley Por lo menos En esa media hora Que estén descalzos Y la gente le hizo caso Al otro día Recibió la carta de renuncia Dijo Usted es mucho para nosotros No estamos preparados Eso era hace 40 años Estoy hablando Hoy ¿Quién trae zapatos de piel? El Bekoche Y entonces Pero la comunidad No lo despidieron mal Le dijeron Le damos un salón Y ahí formó el Miñán De Batiquín Su papá Tu papá era de los fundadores De ese Miñán El señor Zuri Kassin Yo estaba en ese Miñán Aham Eliezer el Daid Mandó a traer A dos jóvenes De Argentina Uno yo Y uno Aham Shlomo Uno él Y uno yo Aham Shlomo Tawil Y yo De solteros Para estar con él En Jodesherul Y fundar el Miñán De Batiquín Nos parábamos A Selijot A las 4 de la mañana No había reloj de verano En ese tiempo 4 de la mañana Selijot Pasábamos de Hanono Por nosotros Mose El tío de Bueno Pasábamos de Hanono Por nosotros Y Y nos traía Nos llevaba A La Tevila Antes de Selijot Que Tevila La única Tevila Que había Era en Maguendavid Agua podrida Y helada Y verde Y fría Y fría Entonces Aham decía Vamos a la Tevila Me quité toda la ropa Pongo el pie Son las 3 y media Son las 3 y media de la mañana Si Me dice No El rap Vete y sale Dice Jaúl ¿Por qué no te metes? Dice El rap Está helada Me dice Una persona Que ya se quitó la ropa Ya está a punto De purificarse Por el frío No lo hace ¿Qué vale? ¿Qué vale esa persona? ¿Qué vale una persona Que ya está a punto De meterse Y por el frío No se metió? Ese era el rap El ideal David Él Vivía en Vázquez de Mey Ya en un departamento Alquilado ahí Que le alquilaban Y empezó a hacer Teshúa Él hizo Teshúa A Moisés Sábal A Bashalom A Jacobo A Farca A Beto A Sacal A todo ese grupo A esa bola Eran solteros Venían Con el pelo así largo Del reventón Venían a casa del rap Motsáez Shabal Les hacía su Uda Reviit Los tenía a las 3 de la mañana Yo estaba ahí Yo les traducía Los tenía ahí Para que no vayan al reventón Así era Tenía sus cosas Algo espectacular Un día llegaron Estos alumnos Con Mashallah Con mucho dinero Dijeron Rav Sus muebles Están muy viejos Eran muebles De la señora Ivo Michan Ya saben La señora Ivo Michan Los muebles usados La gente se los daba Y ella se los ponía A los abrigil ¿Se acuerdan? Así era el sistema Acá su comedor Está todo tronado Sus sillas Todas viejas Sus cortinas Todas Nosotros Le queremos decorar su casa Dijo De ninguna manera De ninguna manera ¿Por qué? Si el que viene a visitarme Que me venga a visitar a mí No a mis muebles La gente que no tiene nada Que enseñar Mira la cortina italiana Mira el mueble americano Porque no tiene nada Que no tiene nada que mostrar Me llama a ti Me mostrar su decoración El que viene a mi casa Que me venga a ver a mí No a mis muebles Cuanto más decoradas Están tus casas Eso demuestra Que tienes menos Lo que enseñar De tu persona Porque si Porque si La gente La gente se tiene Que se apantañen De tu persona De tu pareja De tu matrimonio De tus hijos De eso que se apantañen No que se apantañen De las cortinas Él será mi maestro Toda su vida Era Rujani Toda su vida Les voy a decir El último jidush El último jidush Que escuché de él Personal aquí en México Hace dos años En el mes de noviembre En Heshvan Vino a México Dice Shaul ¿Qué es Dohrenu Lechaim? Ya pasó Kipur Ya pasamos Pero él todavía Seguía con ¿Qué es Dohrenu Lechaim? Dije Dohrenu Lechaim Kodweno Belsefer Chaim Me dice más de Chaim Me dice más de Chaim Dije Chaim es Chaim ¿Qué es Chaim? ¿Qué es Chaim? Dice no Lo que tú llamas Chaim Vida Eso se llama Hay O Hayah Eso no es Hayim Hayim es Dice Toda cosa Que es perecedera No es Hayim Esto no es Hayim ¿Por qué esto Algún día va a ver? ¿Este Acabó la catorce? ¿Se va a acabar? Toda cosa Que es perecedera No es Hayim Hayim es cosas Eternas Eternas Según la persona Que este año En Rosh Hashanah En Kipur Le decretaron Que va a tener Mucha lana Uniscarle Mavet Lo recordaron Para la muerte Porque le asignaron Cosas perecederas Los Agrudo Todo el Hayim Aquella persona Que le designaron Que este año Va a comer 300 bisteces Le designaron Mavet Porque es cosa Mortal Cosa perecedera Hayim es aquel Que le designaron Eternidad Esa era su vida Esa era su forma De vivir Su forma De pensar Estuvo aquí El Rab Levinstein Ahora en Jode Shilul En el Shabbat Hatan De Rab Estuvo invitado Ahí Dio una conferencia Especial Para Abnet Espectacular Dijo Malhut Hashem El reinado De Hashem No solamente Obedecer Las órdenes De Hashem Malhut Hashem Es Pensar Como piensa Hashem Cambiar tu manera De pensar Pensar Que es la vida El sorben Sobre De morir Piensa Que el mundo Es para comer No piensa Como piensa Hashem Tienes que educar Tu mente Y tu corazón A pensar Y a sentir Como piensa Lo de Holam La Gemara dice Masejel Bavavatra Bisman Shosim Resonosh El Macon Keruim Banim Bisman Shelo Sin Resonosh El Macon Keruim Abadim Cuando hacen La voluntad De Hashem Se llaman Hijos Y cuando no hacen La voluntad De Hashem Se llaman Esclavos Si se llaman Pagaba Tras la fiur Preguntó Bajando Deca Ahí en Marcela Cuando un ser Fue trajo Dice El que no hace La voluntad De Hashem Se llama Esclavo El que no hace La voluntad De Hashem Se llama Esclavo ¿Qué se llama? ¡Machá! Atacar la pregunta Cuando haces La voluntad De Hashem Eres hijo Y cuando no La haces La voluntad De Hashem Eres esclavo El que no hace La voluntad De Hashem Es un mal Es un poco ¡Machá! Dice No Impresionante Hace las órdenes De Boreolam Acatan órdenes Pero no piensa En la filosofía De Hashem ¿Por qué Hashem Quiere que haces esto? ¿Por qué quiere Que tengas tichí Para ahorita Para que no Volte a saber Mujeres Entiende Que ir al lugar Donde hay No es la filosofía De Boreolam No, pero yo traigo El tichí Ya sé Entonces Eres hebe Eres hebe Porque cumple Las órdenes Pero no estás Entendiendo Que es lo que Hashem Quiere En las mitzvot Tenemos una obligación De adaptar Y adecuar Nuestra mente A la manera De pensar De Hashem Para que Hashem Diga Este si es mi hijo Este si es mi hijo Porque piensa igual que yo Lo que yo pienso Lo que a mi me gusta A él le gusta Lo que a mi no me gusta A él no le gusta Esa es la fórmula Para pasar De Más De Más Y De Hashem Lo que Quiere ser Hijo de Boreolam ¿Qué te hace Hijo de Boreolam? ¿Qué te hace Hijo de Boreolam? Dime De estas hijas ¿Qué te hace Hijo de Hashem? ¿Qué te hace Hijo de Hashem? Eso es lo que Hijo de Hashem Tú eres el progenitor De mi alma Eso te hace Hijo de Hashem ¿Y qué te aleja De ser Hijo de Hashem? Esto Tu estómago Tus biceces Tus copas Eso te aleja De ser Hijo de Hashem Entonces Tienes que ser Un hijo Que va Con la filosofía Del padre Con esta fuerza Y con el Deshud Del Tzadik Que se nos fue El Rosh Hashanah Que era Boreol por nosotros Y les da Hijo de Hashem Que todos tengamos Gemara Y nos podamos ver El año que viene Nacer el primer Tenshubar De Hashem Nacer el primer Tenshubar Y nos podamos ver Boreol por nosotros No se nos podamos ver Tenshubar 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 Tenshubar